El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen eso tus discípulos? ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído? ¿Acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entonces, entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y se los dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos se estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después, le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre. Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina por las sendas del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En nuestra vida, constantemente nos están invitando a prepararnos. Hay que estar preparados. La preparación, el estudio, nos permite poder funcionar mejor en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, el estudio. ¿Para qué estudia una persona? Cuando ustedes le dicen a sus hijos, tienes que estudiar. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual los hijos tienen que estudiar? Yo pregunto, ¿para qué obligamos a los hijos a que vayan a la escuela? ¿A cuántos de nosotros nos obligaron? Tienes que ir, no quiero, tienes que ir, no quiero. Y zapato, ahí voy. Nos da un buen zapato ahí, un chanclazo y ahora vas. Y échale ganas. Y si no, vas a ver. Y si no, no sales. Y si no, esto. Y si no, te castigo. Y si no, no. Pero constantemente los papás insisten una y otra vez para que los hijos estudien, para que los hijos se preparen. Yo pregunto, ¿cuáles son las negras intenciones que tienen ustedes, papás? Gachos, explotadores, abusadores, maltratados. Vean nada más cómo salen los hijos todos así, traumados. Veanme a mí. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué dicen a sus hijos, vayan a la escuela? O lo hacen como los borreguitos. Pues a mí me lo hicieron. Pues ahora me desquito con los míos. Mi papá me mandaba a la escuela. Por eso yo mando a mis hijos a la escuela. ¿Cuál es la razón? A ver. Que tengan herramientas para salir adelante y no salir para atrás, ¿verdad? O sea, la finalidad debería de ser dos, principalmente. La primera, ella, para poder resolver los problemas, las realidades que van a enfrentar. Entre más preparado estás, mejor sales. Y la segunda, y no menos importante, para servir a los demás. Eso era antes una ilusión. Voy a estudiar para servir. A mí me gusta esto por esto. Ahora, desgraciadamente, a veces los papás o algunas veces los jóvenes decían, es que no, de esto te vas a morir de hambre. Me acuerdo cuando yo quise estudiar medicina. En aquel tiempo mi papá me decía, no, te vas a morir de hambre, no estudies eso. Porque ya había médicos, hasta médicos de taxistas. O sea, le bajabas, levantabas una pedra y salabas, sacabas un médico. Por todos lados había médicos. Entonces, mi papá me dice, no, no estudies eso porque no vas a poder vivir de eso. Y pues yo me la creí. Por eso repetí preparatoria. Sí, digo, tenía que meditarlo bien, tenía que meditarlo bien. Y repetí el último año de prepa. Y al final de cuentas estudié medicina. Al final de cuentas terminé la carrera de médico. Soy médico cirujano, partero, ya tiene 23 años que no la ejerzo, desde que entré a la comunidad. Pero me acuerdo que mi intención era, porque a mí me gustaba servir a la gente. Cuando puse mi primer consultorio allá en Senada, porque es donde vivía, me acuerdo que empezaron a llegar los clientes, ya, pero nunca supe cobrar. Y terminaba dándole a la gente dinero porque no tenía, pues yo les daba lo poco que tenía. Y dije, no, pues esto no es negocio. Terminé metiéndome a trabajar al Seguro Social, si no, no iba a sostener. Pero la idea debería de ser que los hijos estén preparados para enfrentar la vida y poder servir. Desgraciadamente a veces ya no lo hacemos con ese sentido. Es para que se sirvan, para que se rasquen la panza, para que tengan, para que posean. Y se nos ha olvidado lo más importante, prepararlos. Y no solamente es el estudio, es todo lo que hacen. Yo les decía a los niños, ¿qué tanto tiene que practicar un músico, su instrumento, para hacerlo bien? Mínimo ocho horas diarias. Ocho horas diarias. Ya no digamos un deportista, ya no digamos un profesionista. Pero todos están para servir. Es decir, antiguamente el carpintero, el albañil, ayudaba al otro y se pagaban con su trabajo, se ayudaban. Ahora, pues se tiene que pagar y a veces no hacen bien los trabajos. Pero la finalidad sería esa, estar preparado. Esto viene a colación porque hoy la palabra de Dios nos presenta un mandato. Un mandato que el pueblo judío tenía y que después se tradujo a nosotros en otro día. Pero al final era lo mismo. Nos está hablando de la santificación de un día a la semana, dedicárselo a Dios. Para el pueblo judío, ¿cuál era? Sábado. ¿Cuál era la connotación del sábado? Tenía doble connotación. La primera de ella, que Dios había creado todo. Había creado, en los primeros seis días hizo la creación. Y el séptimo día, ¿qué hizo Claudia? A mí, ¿cuántas Claudias hay aquí? O eres vendrílo, ¿cuá? Descansó. O sea, se rascó la panza. Ahí estaba Dios, Padre. Y es que después de hacer esta belleza, imagínense, si no se cansa. Te estás riendo. Te vi que te estabas riendo. Dios va creando todo. Y se dice que el último día Dios descansó. Y que nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Pero, ¿para qué descansó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios? A ver, Santa Monjita. ¿Se acuerda? Sí. Contempló su obra y dijo, qué bueno está esto. Por eso yo les digo, aunque parezca broma, parense delante del espejo y digan, qué bueno estoy. Porque Dios me ha creado. ¿Por qué Dios me ha creado? Bueno. Contempló su obra. Nosotros no hicimos la obra, pero Dios nos manda, o le mandamos al pueblo judío a descansar el sábado. ¿Cuál era la finalidad de que el pueblo judío no trabajara el sábado? Que adorara a Dios. ¿Para qué adoraban a Dios? ¿Cuál sería la finalidad? Para prepararse a resolver problemas. Oiganlo bien. El sábado o el día dedicado. ¿Cuál es el día sagrado para nosotros? ¿Por qué lo cambiamos del sábado al domingo? Porque es más cómodo. ¿Qué celebramos el domingo? El día del Señor. ¿Pero por qué es el día del Señor? Es cuando Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Y nosotros lo celebramos. Y también tendría que ser un día sagrado. Es el día en donde nos preparamos, así como vamos a la escuela. O así entrenamos un deporte, o tocamos algún instrumento. ¿Para qué? Para que cuando tenga un problema, poderlo resolver. Adoramos a Dios para estar preparados en la vida. Porque los problemas siempre los vamos a tener. Siempre. Pero si yo no estoy bien centrado en mi adoración a Dios, no sabré enfrentar los problemas. No significa que Dios me va a quitar los problemas. Algunas veces sí permitirá a Dios y solucionará, pero otras veces no. Yo vengo a adorar a Dios para cuando tenga las broncas allá afuera, con la familia, con el trabajo, con la salud, con lo que sea. Yo tener las herramientas de poderlo enfrentar. El problema es que muchos venimos a misa para que Dios nos solucione el problema. A veces el Señor lo hace y se le llama milagros. Se sana un enfermo de cáncer que ya los médicos dijeron te vas a morir. Y el Señor actúa. Pero con una finalidad, no solamente es ahí para que ya no sufra. No, si te sana y te concede algo es para que tú lo entiendas, para que tú entiendas el poder de Dios y la importancia de adorar a Dios. Venimos los domingos a adorar a Dios. ¿A qué venimos los domingos? A adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios? ¿Qué significa que yo vengo a adorar a Dios? Vengo a poner orden en mi vida. Por eso el pueblo judío tendría que haber hecho esto. El pueblo judío, la idea era como se preocupaban, como muchos de ustedes, se preocupaban mucho con qué van a comer, qué van a hacer. Trabajaban, 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 no se divertían, se divertían. Pero se les olvidaba lo más importante. Reconocer a Dios para poder servir y para poder solucionar las broncas que venían. El problema es que nos acostumbrábamos, como el pueblo judío, se acostumbró al sábado. No hacían nada cuando no les convenía. Cuando tenían alguna necesidad, lo hacían bajita la mano. Pero cuando otro lo hacía, este está cometiendo pecado, este no tiene que hacer esto. Porque la ley manda. Y no entendían que si realmente el pueblo judío adorara a Dios, entenderían que era para servir a su prójimo. Porque tienen a Dios como lo más importante. Por añadidura, el que adora, sirve. El que adora, se preocupa, aunque esté tan feo como este. Aunque sea un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, cara de mono panteado. O sea, aquella persona que me lastima, aquella persona que me ofende. ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué hacemos cuando alguien te traiciona? ¿Qué hacemos cuando alguien te cae gordo? ¿Qué hacemos cuando las cosas no funcionan? No estamos preparados. Y precisamente porque no hemos aprendido a poner orden. Hay muchas cosas que nos preocupan, muchas cosas que nos angustian. A todos. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y hay gente que está toda angustiada. Que si va a ser melano, verlo, no sandía. Y que si sí, que si no. Ya están angustiados. Y que si, ¿qué va a pasar con las olímpicas? ¿No son las olimpiadas, verdad? ¿Qué está? El mundial. Que si México. ¡Ay, todos angustiados! Ya ven cómo sacan los memes del fútbol, ¿no? Que en, ¿cómo se llama? En junio todos los varones están enfermos. ¿Sí? Se van a meter un permiso de goce de sueldo porque se van a enfermar todo el mes de junio. ¿Sí? Para ver el fútbol. Bueno, todas esas cosas que a veces, desgraciadamente, le damos tanta prioridad porque no hemos entendido la importancia de adorar. Fíjense lo que nos dice la primera lectura. Es del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor. Santifica el sábado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que tú hagas, al menos una vez a la semana, esté centrado completa y totalmente en Dios. ¿Para qué? Para que cuando salgas a las demás días siguientes, tú puedas estar preparado para vivir de acuerdo al plan de Dios. Pero muchos venimos a misa y no adoramos a Dios. No entendemos esto. Es decir, quito a todo mundo del lugar que ha ocupado el lugar de Dios y pongo solamente a Dios. Santificar. Señor, te ofrezco. Acuérdense nuestra definición de adorar. ¿Qué significa adorar? Hacerlo todo por Dios. Hacerlo todo para Dios. Hacerlo todo con Dios. Y hacerlo todo en Dios. O sea, todo tiene mi centro. ¿Quién? Dios. Eso es la adoración. Por eso venimos, oímos la palabra, nos alimentamos. Después viene el momento del sacrificio donde el sacerdote hace ese milagro. Se convierte el pan y el vino en el cuerpo y las... ¿Y cómo lo recibimos? Hincados. Porque estamos adorando. Y cuando vamos a comulgar, ¿cómo lo hacemos? Hincados. Porque estamos adorando. Y al terminar la comunión, el padrecito, a ver, ahora todos en silencio vamos a hacer un momento de... Porque vamos a adorar. La adoración, el acto más importante que tenemos. Lo hacemos centrado con toda nuestra fuerza el domingo. Cuando hacemos esto, entonces sabremos servir. Sabremos amar. Porque está centrado en Dios. Cuando no está centrado en Dios, no voy a reconocer. Bueno, santifique el día sábado como el Señor, tu Dios te lo manda. Tienes seis días para trabajar, hacer tus quehaceres. Pero el séptimo día es de... descanso. Se refiere que no tengo que hacer nada. No, significa... No es descanso físico. Bueno, el pueblo judío así lo entendió. Se refiere dejar de ocuparte de tantas cosas para no desviarte y volverte a ocupar. ¿En quién? En Dios. Muchos de nosotros tendremos 30, 40, 60 años y no hemos tenido un día dedicado solamente a Dios. y no me refiero que estén todo el día en el templo ni me refiero que estén todo el día rezando. Me refiero que pongan orden y aprendamos en ese día a hacer las cosas todo centrado en Él. y esto se va a volver y esto se va a volver una necesidad que se va a prolongar los demás días de la semana. Dice, no harán trabajo en alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que hospedas en tu casa, ni tu esclavo, tu esclava descansarán igual que tú. ¿Cuál es la finalidad? Recordar las maravillas que Dios hizo. Y esa es una forma también de adoración. Recuerda que fuiste ese esclavo en Egipto y que te sacó de allá el Señor tu Dios con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor te manda a guardar el sábado. Nosotros guardamos el domingo porque es cuando el Señor nos liberó del pecado y de la muerte, de Satanás y de todo hijo. Por eso guardamos el domingo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo saber que yo verdaderamente estoy guardando el domingo? Que yo verdaderamente estoy, porque puedo venir el domingo a misa y escucho y todo. Pero ¿cómo saber porque detecto la necesidad de mi prójimo y no lo estoy juzgando, sino salgo al servicio? Fíjense, en el Evangelio se nos presenta esa escena donde los apóstoles van arrancando espigas porque van a y era sábado. Entonces los fariseos así como que no, ¿estos qué están haciendo? Dice, un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Y ellos, miren, eran los fariseos, eran los doctores de la ley. Esto nos pasa a los padrecitos, nos pasa a las monjitas, a los laicos que a veces están muy metidos en las cosas de Dios, pero no alcanzan a ver la necesidad del prójimo. A mí me da mucha tristeza ver personas que son grandes servidoras en la iglesia y son unas mulas con sus maridos. No se volteen a ver, no se volteen a ver. Eso bajita la mano, no sean tan obvios. Personas que son de la vela perpetua, que son de la renovación, que son de tantas cosas y no saben reconocer las necesidades en su casa. Qué triste, no están adorando a Dios. Se quedan más con la ley, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, cuando lo más importante, si yo pongo a Dios, inmediatamente me voy a ir a servir, poner a servir las necesidades. Los fariseos, los doctores de la ley no entienden, por eso cuestionan a Jesús. No han leído acaso, Jesús les está contestando, no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros, entró en la casa de Dios el rey David en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. ¿Qué era más importante, que se murieran de hambre o que se alimentaran? Pero el pueblo, que digo, los altas jerarquías no lo ven así, no ve la necesidad del prójimo, ve primero su necesidad, su bienestar, lo que más le convenga y discúlpenme, así hay o habemos muchos padrecitos, tienen que pedir por nosotros para que verdaderamente aprendamos a adorar a Dios y no nos hagamos tarugos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Jesús al ver esto, quiere ver si verdaderamente ellos entendieron el valor del sábado, como nosotros tendríamos que entender el valor del domingo. Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado es para que tú seas mejor hombre, no para que el sábado sea mejor sábado, el sábado está para que tú crezcas, madures y te fortalezcas, tradúzcanlo, el domingo está para nosotros para ser mejores cristianos, mejores seres humanos y esto si lo entendemos y lo practicamos sería increíble, por eso Jesús quiere ver hasta dónde los fariseos y los doctores de la ley realmente entienden o entendieron el valor del sábado. Fíjense la cuestión que Jesús plantea, entró Jesús en la sinagoga donde había allí un hombre que tenía atullida una mano, los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús dijo al tullido levántate y ponte allí en medio. Vean la pregunta y esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? ¿se le puede? ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? El bien o el mal. ¿se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? ellos se quedaron calladitos pues así no me comprometo y es cuando Jesús se les queda viendo entonces mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender. Imagínate que al salir te das cuenta que hay una persona que está necesitada y tú pudiéndolo hacer porque a veces no se puede no haces nada ¿qué diferencia hay? ninguna viendo la necesidad del otro soy indiferente y a veces usamos la excusa de Dios para no hacer lo que tengo que hacer cuando uno adora sirve cuando uno adora ve las necesidades del propio porque tener a Dios como centro es un motor que va a cambiar mi corazón no cambia a las personas a los demás pero si me cambia a mí y me hace ser mejor ser humano a lo mejor mi pareja o mi suegra o mis amigos no van a cambiar pero yo voy a tener la capacidad de hacerlo y tener paz tener fuerza tener amor pero solamente lo logran los que lo adoran y ya hemos aprendido los cinco pasos que tenemos para relacionarnos con Dios ¿te acuerdas cuáles son? Germán conocerlo amarlo adorarlo servirlo y glorificarlo a esto venimos a misa ¿qué hacemos con la palabra? conocerlo y entre más conoces a alguien ¿qué va a pasar? lo amas ¿sí o no? yo pregunto ¿ustedes aman a Fray Gabriel? no creo porque no lo conocen a ver ¿quién sí conoce a Fray Gabriel? levante la mano mira a ver si te pones a conocer más tú o sea no pueden conocer a alguien que no aman ¿sí o no? o más bien no pueden amar a alguien que no conocen lo dije al revés a ver ¿cuántos aman a Madre Blanquita? a ver que se levante la monjita para ver si la conocen a ver levante a ver a ver a ver mire es que no no siempre está aquí la conoce ay Madre Blanquita madre ¿cuántos quieren y aman al Padre Rayito? mire no, pues ya más ¿por qué? porque lo conocen no, sáquese que no piense esto no quiero decepcionarme no, no pero si yo les digo ay pues ¿cuántos quieren al Padre Mengano? pues sepa ¿quién será? no puedo conocer a alguien no puedo amar a alguien que no conozco por eso venimos a qué? a conocerlo y a conocer sus maravillas todas las maravillas que Dios ha hecho por mí en la semana yo hablaba de pasos para una vida espiritual ¿saben cuál es el primer paso para tener una vida espiritual? descubrir cuánto valgo yo ¿qué es lo que te hace valioso a ti? tus hijos tus padres tus hermanos tu trabajo tu belleza física así vean nada más qué chulada viejo ¿qué te hace? lo que lo que te hace sentir bien ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿y qué pasa cuando se mueren? ¿qué pasa cuando se van? muchos pierden el valor ya no sirvo ¿para qué estoy aquí? ya se murió mi mamá yo no sirvo para nada se murió mi papá ya no sirvo me dejó mi esposo ya no quiero ahí le digo que poco te valoras que poco te valoras hombres que a lo mejor a los cierta edad me los jubilan y ya no sirven son una piltra mi mamá estaba ese día aquí en misa y estaba doña Cata dos viejitas de ochenta y tantos años digo estas par de viejas ya no sirven pues si no hacen nada según el mundo y ellas si no entienden el valor van a decir yo no sirvo yo sé yo les puedo dar carrillas porque las conozco y saben que soy así ¿no? pero que triste cuando una persona por su edad por su enfermedad siente que ya no vale y luego más si los hijos ni los pelan luego me los encierran en un asilo y eso si les va bien porque a veces ni asilo ni nada y me los dejan ahí me ha tocado ver personas grandes que tuvieron hasta quince hijos y esta persona muriéndose de hambre sola ¿por qué? y siente que no vale pero ¿qué pasaría que tú descubrieras que a pesar de que tienes o no tienes a las personas o las cosas o la salud o la belleza física y tú vales y dices wow no necesito tengo esto bendito sea Dios tengo a mi abuelita preciosa muñeca que me quiere y yo la quiero pero un día como se murió mi papá pues se va a morir mi mamá y tú también te vas a morir y yo también me voy a morir pero por ejemplo a los hijos que ellos sepan el valor que tienen pero hay mamás que se vuelven tan necesarias que cuando se mueren ya no quiero vivir se murió mi mamá o se murió mi papá te gustaría eso para tus hijos verdad que no no te gustaría que ellos descubrieran pueden tenerlo todo o pueden no tener nada y saber el valor que tienen yo valgo la sangre de Cristo y este es el valor más grande que tengo es la dignidad que Dios me ha dado a pesar de que yo no lo merezco a pesar que soy un desgraciado pecador Él me da un valor increíble y entre más lo conozco más me conozco a mí más conozco mis miserias pero más conozco los dones y las maravillas que Dios ha hecho en mí entonces por eso vemos la segunda lectura dice hermanos el mismo Dios dijo brille la luz en medio de las tinieblas es decir nosotros nos llenamos de lo que adoramos nos llenamos nosotros si adoramos a Dios nos vamos a llenar de esa gracia de ese amor de esa alegría de esa paz que muchos jóvenes buscan en la droga o que buscan en una persona ay es que me da mucha risa cuando me encuentro jovencitas que ya andan con el novio y son chicas de la iglesia y el novio nunca se paraba en la iglesia y llegan padre mi novio va a misa por mí le digo ay mi hija pobrecita ay mi novio va a hacer sus sacramentos por mí uy le digo si sigue por ti va a fracasar eso ¿por qué? porque lo está haciendo por Dios y ya que obtenga lo que quiere ya se casó ¿va a volver ese joven a la iglesia? no qué bueno que un inicio seas tú pero tu responsabilidad es engancharlo a Dios para que aunque ustedes terminaran o que tú te murieras él estuviera descubriendo su valor su valor se lo da a Dios no se lo das tú si entendemos la diferencia esto cambia completamente por eso dice cuando yo me lleno de la gracia de Dios de la adoración dice San Pablo el mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones la gracia de Dios la misericordia de Dios el perdón de Dios que nos llena para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios todo mi mamá siempre nos dice esto bueno no lo decía ya mi papá ya murió ya no nos lo dice todo lo bueno lo sacaron de su madre y todo lo malo lo sacaron cuantos fuimos oprimidos con esa enseñanza levante la mano que alguna vez en su vida eso le hayan dicho a ustedes a nadie yo soy el único traumado entonces ahora entiendo la cara que tengo claro mi mamá lo decía de broma pero decía todo lo malo igualito que tu padre o decía otra frase lo que menos has de querer si o no es que a mi lo que no me gusta y son ustedes igualito que tu padre lo bueno es que mi mamá está oyendo ahorita entonces todo lo bueno que tu tienes porque tienes cosas maravillosas aunque tu te hayas devaluado tienes cosas hermosas todo eso viene de Dios esa es la gloria de Dios que hay en ti ya el hecho de ser creado tienes la gloria de Dios entre más adores a Dios vas a ser una luz más resplandeciente a estas personas son las que tu conoces y te llenan de paz tu conoces y te transmiten muchas cosas hombres santos yo tuve una experiencia con un hombre santo bueno he tenido dos dos hombres santos en mi vida primero Juan Pablo segundo y el segundo padre Che que todavía vive padre Che es un amor ese hombre es un santo pero el padre digo el papa para mi fue algo impresionante la primera vez que fue el papa a México en 1978 yo tenía 14 años estaba baby chiquito y estaba en la plena adolescencia bien bien rebelde pues mi mamá se montó en su macho y dice vamos todos a ver al papa y yo bien enojado me paró a la una de la mañana saben lo que es eso para un adolescente es pecado mortal oiganme que me paren a mi a la una de la mañana y luego para ir a ver a un tipo pues yo decía ni que fuera Dios o sea en mi rebeldía en mi estupidez pues ni que fuera tanto pues desde la una de la mañana estábamos en la calzada de Guadalupe parados esperando el santo barrón pasó a las cinco de la tarde se imaginan como estaría el adolescente estaba que lo llevaba a pifas estaba pero así pero enojado molesto ay que quien sabe que 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 yo renegando 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 pues ya el dichoso barón venía de lejos y yo me puse de espaldas ah si le iba a dar el látigo de mi desprecio mínimo oye todavía que me ponen ahí estar ahí no hombre yo estaba pero que me y yo espaldas hijo volteate no hijo que no y no me volteaba pues nada más oigo el gritadero de todos y no puedo ser que fue el gritadero ahora puedo decirles que fue la gracia de ese hombre bueno la gracia de Dios a través de ese hombre cuando iba acercando pasando volteé lo vi y empecé a llorar empecé a llorar pero unas lágrimas que todavía ahorita lo platico y hasta la carne se me pone chinita fueron las lágrimas que nunca había experimentado fue la primera vez que experimenté algo con un ser humano lleno de Dios todavía veo las imágenes del Papa cuando predican hombre increíble pero eso no era más que una pequeña chispa de la gloria de Dios todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros si aprendiéramos a adorar por eso dice San Pablo o sea reconocemos antes que nada dice que se manifiesta el rostro de Cristo nosotros tenemos que reflejar esa gloria de Dios pero hay un pequeño problema dice San Pablo llevamos este tesoro en vasijas de barro saben como son las vasijas de barro si tú las golpeas se quiebran y se le sale toda el agua pues eso somos nosotros somos pecadores somos unos gachos a veces nos enojamos por una tontería salimos de la iglesia ya nos estamos peleando con el señor del estacionamiento al pobrecito ya hasta me lo pusieron tan enfermo que ya no viene o si no con el fraile y si no allá con la señora del puesto aquí de madre Gaby es que aquí que quien sabe que la pobre señora luego me la dejan chillando a pobre doña Cande salen de misa a pelearse allá afuera yo no digo que usted estoy hablando de otras personas o sea con que facilidad nosotros somos quien echa a perder pero aún así fíjense que hermoso a ver cuantos están en estas condiciones llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de quien de Dios para que vean que esta fuerza extraordinaria viene de quien de Dios cuantos aman a sus hijos levanten la mano así como para darlo todo por ellos bájenla cuantos ustedes han enseñado a sus hijos que esa fuerza extraordinaria con la que ustedes lo aman no es de ustedes viene de Dios ups se dan cuenta ahí es donde nos hace falta por eso San Pablo manifiesta una comparación es un examen vamos a ver cómo estamos viene dice para que se vea esta fuerza extraordinaria todo lo bueno que yo puedo hacer tengo que darle la gloria a Dios viene de Dios yo puedo sentir mucho amor yo puedo sentir mucha paz y a veces reconocer mis miserias ayer algo tan sonso y tan tonto estaba en casa de mi mamá mi mamá está mal del aparato respiratorio y se metió a bañar y se le apagó el boiler y terminó bañándose con agua helada y ella me dice hijo préndeme el calentario ay si mamá yo lo prendo pues veo ahí digo bueno lo voy a apagar lo apague así ok ya pongo ese lo voy a y le doy y le doy y le doy oye es lógico que si tú le diste así para apagarlo ¿cómo lo vas a prender? dándole así ¿no? ¿sí o no? pues yo le doy y le apachorro y le digo y pues casi me y no supe cómo le tuve que hablar a un amigo a don Arturo le digo ¿sabe qué? no sé cómo a ver venga a enseñarlo y ya llegó a ver a ver y nada más se le ocurrió darle para el otro lado plin y yo dije puedo expulsar demonios y no puedo prender un calentón puedo perdonar pecados y no sé prender un mugroso boiler así como que me dio risa me dio pena yo dije bueno pues lapsus brutus tarugus mío pero bueno tengo cosas buenas y otras no tantas pero todo lo bueno que tengo es chispa de la gloria de Dios y por qué no lo hago por qué no lo hago consciente porque no he aprendido a reconocer ni adorar a Dios entre más adoro más me doy cuenta que lo que tengo es de él y a él la gloria el honor por los siglos de los siglos pero lo voy a manifestar y lo voy a demostrar a los demás que mi servicio mi amor a tu esposo a Hugo ¿verdad? ya me lo estoy aprendiendo Huguito ese amor a Hugo tan sexy con su barba de candado y todo es por la gloria de Dios que hay en ti a él es bonito sentir es así porque está guapetón está así más o menos está dando alcatra pero todo lo que tú sientes no es más que un reflejo de la gloria de Dios y esto lo vas a ir entendiendo más entre más adores a Dios cuando no adoras a Dios te crees la mamá de los pollitos es que yo me he sacrificado porque es de ti él no tu hijo tú te has sacrificado por este bodoque con patas si o no mira como estás así toda por mantener por cuidar por chiquear a este bodoque es que yo he dado yo me no entendemos que no ha sido ella sino Dios a través de ella pero nos gusta ser los protagonistas si o no yo me he sacrificado yo he hecho yo te he dado es cuando entendemos que una persona no está adorando a Dios si se entiende ahí nos podemos dar cuenta por eso dice más adelante San Pablo dice por eso sufrimos toda clase de pruebas y aquí es donde vamos a ver el que adora dale siguiente paso todos los que adoran y los que no adoran van a pasar esto pero el que adora logra esto dice por eso sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos no nos que les preguntaría cuantos de ustedes se angustian se angustian por esto se angustian por lo otro son pruebas si o no y luego andamos con una cara de guaracha aplastado y nos decimos católicos apostólicos y romanos pero no convencemos porque nos la pasamos quejando ay es que papá y las angustias no es de Dios se valen las pruebas claro pero vivir con una angustia con un miedo si te va a pasar te va a pasar y te vas a ir a la presencia de Dios pero no se vale estar con esa angustia porque ya no es dice Pablo sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos segundo nos abruman las preocupaciones si que si va a pasar y esto y ando y que dice pero no nos desesperamos levante la mano los desesperados no se vale dar codazos ya estoy viendo ahí estás oyendo lo que dice el padre fíjense que interesante ahí es donde te estás dando cuenta que estamos como los fariseos venimos a misa pero no estamos dando cuenta de nuestra incapacidad de servir y de estar preparados adoramos para prepararnos a vivir como hijos de Dios luego dice más adelante nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos nos vemos perseguidos pero no desamparados ay padre es que me he quedado sola ay espérate tienes a Dios y no porque lo veas o porque se te manifieste el que adora sabe con quien está y sabe quien está siempre con él y es aquel que es capaz vean a los a los mártires imagínense que nuestro país se volviera comunista que es lo primero que van a atacar la iglesia y que empecieran a perseguir a los curas los curas salen corriendo eso sucedió en 1927 veintitantos no con la guerra cristera y muchos salieron otros se quedaron si persecución y como fueron capaces de poder enfrentar esa persecución y ese martirio porque no estaban solos a mi me encanta esa escena de este niño ahora santo ya es santo verdad ya es santo José José Luis Sánchez del Río una escena increíble fue traicionado por su padrino de bautizo lo entregó al ejército y está él acostado y le están quitando la piel de las plantas con un cuchillo en carne viva para que renegara de Cristo y dijera que Cristo reino que renegara no lo hizo lo hacen caminar descalzo yo no sé cuántos de ustedes han tenido la piel viva y duele ahora caminar descalzo pues iba desangrándose por ahí y él en lugar de gritar o renegar al final de su existencia antes de que le metieran el balazo lo único que gritó fue viva Cristo Rey se sentía solo ese niño cómo te sientes en tus problemas cómo te sientes en tus angustias te sientes acompañado o te sientes solo es que ya le pedí a Dios es que ya hice la novena es que ya hice este rezo que es oye a una persona que quería dejar de tomar no dice padre es que yo ya le pedí a Dios que me quite las ganas de tomar le digo no te va a quitar eso es que yo ya hice una novena que le llama la infalible pero pues a mí no me funcionó o sea no está solo adorar es aprender lo más importante Dios está contigo no desamparados puede ser que estemos en silla de ruedas puede ser que estemos incluso completamente solos físicamente pero no estarás desamparado no estás solo dice pero no desamparados derribados o sea te caes la riegas pero no vencidos te levantas porque sabes que Dios está contigo y luego termina con esta con esta comparación dice llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús que significa Jesús murió por nuestros pecados Jesús murió renunciando a su mala voluntad para hacer la voluntad del Padre cada vez que yo renuncio a lo que quiero para hacer la voluntad de Dios estoy muriendo a mí estoy muriendo al Jorge que quiere comer al Jorge que ahorita no quería celebrar la misa mejor quería quedarse acostado es la verdad estaba ahí en mi oficina ya me estaba entrando un sueño y me sonó ya es la hora de la misa mejor me quedo de por si uno medio atarantado y luego el calor y luego pues pero es precisamente vencernos a nosotros muero a mí y cuando muero a mí viene la gracia de Dios auxiliar y saben por qué no quería porque a veces no sé qué decir ayer en la misa de siete que es la misa pues ahí más o menos fue la primera vez que oí la prédica y para la misa de los niños salió otra cosa y ahorita dije por dónde y a veces se me cuadrapea las conexiones pero digo bueno señor que se haga tu voluntad a veces no es fácil denunciar a nosotros pero dice San Pablo llevo en este mismo cuerpo se manifiesta también la vida de Jesús cuando logro vencerme y hago la voluntad de Dios empieza a manifestarse en mí la vida eterna la alegría el gozo no siempre lo hago no me estoy poniendo como modelo a veces soy muy mula a veces soy muy terco y soy muy pecador pero estoy aprendiendo como ustedes tenemos que aprender a adorar y guardar el domingo día del Señor y no significa que no pueda convivir con mi familia significa que de lo que aprendo de la misa lo que asimilo lo que adoro es para servir para hacer la caridad para amar y para estar preparado con todo lo que tengo que vivir si ahorita estás pasando por un problema y no puedes solucionarlo ese no es el problema el problema es como estás enfrentándolo con paz con confianza o desesperación angustia desamparado esa es la pequeña gran diferencia entre los que vienen a misa porque tienen una necesidad y los que vienen a misa a adorar al único Dios verdadero nos ponemos de pie cierren sus ojos y vamos a poner en la presencia de Dios lo que hoy el Señor nos ha enseñado conocerlo más conocer más su amor su misericordia su gracia su bendición y la importancia de la adoración de lo que nosotros como criaturas le tenemos que dar a Dios el centro de nuestra vida y si te das cuenta muchas de las cosas que estás viviendo Dios no quiere decir que te las va a solucionar pero te va a dar la fuerza para resistir para continuar o en su momento para solucionar sea lo que sea pero que sea desde la gracia de Dios por eso yo los invito que hagamos un ejercicio un ejercicio primero de valoración tú te valoras y te sientes bien con las personas que tienes en tu familia con tus amigos a lo mejor con tu salud tu trabajo no es malo ni estoy diciendo que no debas detenerlos pero tú te sentirías igual de importante igual de valioso si te pasara lo que a Job lo perdieras todo y seguirías adorando a este Dios probablemente no probablemente no pero estamos a tiempo de empezar y entrega a Dios esas personas tan importantes tan maravillosas en tu vida papá mamá hermanos abuelos tíos amigos esposo esposa hijos nietos esas personas que te hacen sentir con vida que te motivan que te inspiran que te dan su amor es maravilloso y Dios te los dio pero ellos son nada más un reflejo pequeño de todo lo que Dios quiere darte si tú te quedas con esa pequeña parte el día el día que la pierdas tu vida se vendrá abajo hoy el Señor te pide permiso de tomar el lugar que le corresponde él es un caballero nunca se va a imponer él tiene el poder para entrar y quitarlo todo pero él te dio la libertad para que tú decidas si quieres que Dios sea tu centro si quieres que él sea tu luz y tu fuerza para los que si lo quieren hacer hagan conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús yo te doy gracias yo te doy gracias por todas las maravillas por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida que tú has hecho en mi vida me has llenado de bendiciones me has llenado de bendiciones personas que amo personas que amo y que me aman y que me aman he logrado muchas cosas he logrado muchas cosas en mi vida en mi vida me has bendecido me has bendecido con comida con comida trabajo trabajo techo techo ropa ropa y muchas bendiciones y muchas bendiciones Señor Jesús Hoy quiero adorarte Hoy quiero adorarte Y reconozco que todas las maravillas Y reconozco que todas las maravillas Que yo he recibido Que yo he recibido De las personas que amo De las personas que amo De las cosas que poseo De las cosas que poseo Y de los placeres de la vida Y de los placeres de la vida Son una pequeña parte Son una pequeña parte De la grandeza De la grandeza Que eres tú Que eres tú Hoy Señor Hoy Señor Humildemente Humildemente Pido perdón Pido perdón Porque no he sabido adorarte Porque no he sabido adorarte Y sobre todo porque no enseñé Y sobre todo porque no enseñé A mis seres queridos A mis seres queridos A adorarte A adorarte A servirte A servirte Y a glorificarte Y a glorificarte Señor Jesús Señor Jesús Pido perdón Pido perdón A las personas A las personas Que a lo largo de mi vida Que a lo largo de mi vida Me han querido Me han querido Me han amado Me han amado Me han admirado Me han admirado Me han pedido ayuda Me han pedido ayuda O los he podido ayudar O los he podido ayudar Con mis palabras Con mis palabras Con mis acciones Con mis acciones He podido darles He podido darles Una pequeña parte Una pequeña parte De tu grandiosidad De tu grandiosidad De tu misericordia Pero pido perdón Porque yo me lleve todo el crédito No supe darte la gloria No supe llevar a esas personas A que te adoraran A través de mi servicio A través del amor De la paciencia Del sacrificio Que hice por ellos Pido perdón a mis padres Pido perdón a mis hermanos A mis abuelos Tíos y primos Por todas las veces Que no los lleve a adorar a Dios A través de los dones De los carismas De las bendiciones De las bendiciones Que Dios me ha dado Yo me creía Yo me creía La fuente de todo Mi esfuerzo Mi trabajo Mi amor Mi perdón Y tantas cosas Y tantas cosas Que yo me atribuí Pido perdón En tu nombre Jesús Y también pido perdón Y también pido perdón A cada uno de mis amigos A cada uno de mis amigos Que a lo largo de mi vida Que a lo largo de mi vida Han buscado en mi Han buscado en mi Esa ayuda Esa ayuda Esa comprensión Esa comprensión Esa comprensión Ese amor Ese amor Ese consejo Ese consejo Y que yo pude darles Y que yo pude darles Pero nunca los lleve Pero nunca los lleve Pero nunca los lleve A reconocerte A reconocerte Como la fuente de lo que yo les pude dar, les pido perdón a cada uno de ellos y también pido perdón a las personas a lo largo de mi vida que se hayan enamorado de mí en el noviazgo o en el matrimonio. Y que no supe llevarlos a ti, Señor. He llevado a estas personas a que yo sea su centro, sea su adoración y les he fallado, les fallé, les lastimé, les pido perdón. Porque todo ese amor yo lo manejé como que fuera mío cuando en verdad tú me lo habías dado. Pido perdón a mis hijos, a mis nietos y a toda mi descendencia si no he sabido amarlos llevándolos a Dios. Pido perdón por ser tan egoísta y querer ser el centro en el corazón de mis seres queridos. Les pido perdón en el nombre de Jesús y yo perdono a todas las personas que a lo largo de mi vida, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, tíos y primos, mis amigos. Mis amigos, mis amigos, personas de las que yo me enamoré, personas de las que yo me enamoré, en el noviazgo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el matrimonio. A mis propios hijos, a mis propios hijos, o nietos, les perdono, porque todo lo que ellos me dieron, me hicieron sentir, que venía de ellos. Que venía de ellos, y yo los he puesto, y yo los he puesto, en el lugar más importante, en el lugar más importante, no me llevaron, no me llevaron, adorar a Dios, adorar a Dios, a través de la chispa, a través de la chispa, que ustedes tenían. Me hicieron que yo los quisiera, más que a nada, en el mundo, y les pido, y les perdono, porque no me prepararon, para la vida, para enfrentarme, a su traición, a su enfermedad, a su muerte. O a la separación, yo les perdono, en el nombre de Jesús, y también Señor, yo reprendo ato y amordazo, a Satanás, que ha logrado, que lo material, el dinero, el poder, el placer, sea más importante, que mi propio Dios, que mi propio Dios, yo reprendo a Satanás, y todas sus trampas, todos los miedos, todos los miedos, angustias, depresiones, sentimientos, sentimientos de soledad, sentimientos de soledad, de depresión, de depresión, todo aquello, todo aquello, que no es de Dios, que no es de Dios, pero que yo permití, que entrara en mi vida, y que me ha gobernado, por muchos años, lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo expulso de mi vida, lo expulso de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, y de mi corazón, todo vicio, que se ha vuelto el centro, de mi vida, de mi vida, que me ha llevado incluso, que me ha llevado incluso, a despreciar, a despreciar, mi propia vida, mi propia vida, y la vida de mis seres queridos, y la vida de mis seres queridos, Señor Jesús, Señor Jesús, yo mando, toda obra de Satanás, yo mando, toda obra de Satanás, toda opresión, toda obsesión, toda obsesión, toda perturbación, toda perturbación, toda perturbación, infestación, 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 la mando a tus pies, la mando a tus pies, la mando a tus pies, para que yo quede libre, para que yo quede libre, para que yo quede libre, por los misterios, por los misterios, por los misterios, de tu encarnación, de tu encarnación, de tu encarnación, nacimiento, 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 vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación, yo estoy libre, en el nombre de Jesucristo, y por último te entrego, esta enfermedad, estas dolencias, esta incapacidad, Señor Jesús, a través de esta predica, tú me has enseñado, que puedo estar preparado, para lo que sea, para la misma enfermedad, para la misma muerte, pero reconozco, que no lo estaba, que no lo estaba, y si tú quieres Señor, y si tú quieres Señor, en este momento, en este momento, puedes sanarme, puedes sanar, o puedes concederme, o puedes concederme, lo que yo te pido, lo que yo te pido, con respecto a mi cuerpo, con respecto a mi cuerpo, aquellas personas que tienen una enfermedad ya conocida, cáncer, o que están con diabetes, o hipertensión, o algún aspecto de daño en sus órganos, o de incapacidad, que sus órganos funcionen, pongan su mano, en el órgano, por ejemplo, las mujeres, con sus problemas menstruales, o problemas de embarazo, los varones, también, lo pueden hacer a nivel del vientre, la vientre bajo, poner ahí su mano, si no saben dónde es, exactamente, pongan sus dos manos, en su corazón, y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres la salud, tú eres la salud, he buscado médicos, he buscado médicos, tratamientos, tratamientos, para alcanzar la salud, para alcanzar la salud, y no han podido, y no han podido, ya no me siento desesperado, ya no me siento desesperado, por obtener lo que quiero, por obtener lo que quiero, o sea, la salud, o sea, la salud, o la función correcta, o la función correcta, de mis órganos, de mis órganos, pero yo te los entrego, pero yo te los entrego, para que se haga tu divina voluntad en ellos, para que se haga tu divina voluntad en ellos, te entrego cada célula, incluso cada cromosoma, cada molécula, cada átomo, de mi cuerpo, cada célula, cada tejido, órgano, aparato o sistema, que esté dañado, que no esté funcionando, que no esté funcionando, que sea para tu gloria, que sea para tu gloria, y si tú lo permites, si tú lo permites, con una sanación física, con una sanación física, para darte la gloria, para darte la gloria, y reconocer, y reconocer, que este milagro, que este milagro, ha sido por ti, ha sido por ti, no por el sacerdote, no por el sacerdote, que está haciendo la oración, que está haciendo la oración, sino por ti, sino por ti, porque tú lo quisiste, porque tú lo quisiste, tú lo permitiste, tú lo permitiste, para que yo te dé gloria, para que yo te dé gloria, y te ponga como el centro, y te ponga como el centro, de mi vida, de mi vida. Gracias Señor, gracias Señor, por esta sanación, por esta sanación, por esta liberación, por esta liberación, pero sobre todo, pero sobre todo, por la importancia, por la importancia, en mi vida, en mi vida, de conocerte, de conocerte, amarte, amarte, adorarte, adorarte, servirte, servirte, y glorificar, y glorificar, y glorificar, amén, amén. Cierren sus ojos, agachen su cabeza, pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, te entrego este pueblo tuyo, tú los has bendecido con grandes, grandes dones, pero muchos, hemos caído en la trampa, creyendo, que nosotros somos, por nuestro propio esfuerzo, nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado adular, engrandecer, cuando la humildad, es nuestra actitud correcta, ante las maravillas, que tú haces, a través de nosotros. Te pido por este pueblo, que hoy Señor, quiere ponerte en el centro de sus corazones, de sus vidas, que quieren adorarte, para que empiecen a estar preparados, para las dificultades, los problemas, los ataques de Satanás, y todas las tentaciones. No nos evitas nada de esto, pero nos fortaleces, y te pido por la salud de estas familias, la salud en sus relaciones, también la salud física, que se había perdido, especialmente, por aquellos que no pueden tener bebé, Señor, y que te los entregamos. Y por aquellos que sí, ya tienen bebé, y lo están esperando, también te los entregamos. Que se manifieste tu gloria, tu poder y tu gracia. Y yo los declaro libres y sanos, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a pedir un favor. Lo que Dios les haya concedido, denle la gloria a Dios. Los sacerdotes, ni siquiera mencionen el nombre del sacerdote, porque hacen daño. Luego, se busca más al sacerdote que a Dios, tristemente. Los sacerdotes somos los burros. Como cuando encuentran el burrito que va cargando a Jesús y le van poniendo los tapetes. ¡Ay, mira qué importante soy! Si algo Dios hace a través de esto, denle la gloria a Dios. Amén. Y yo sé que físicamente, a lo mejor no a todos, o a los que se los dé, pero la paz, la alegría y el gozo que están experimentando, y que a partir de ahora, si aprenden a adorar, irá creciendo, que sea para que le den gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a renovar nuestra fe, proclamando decimos, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, sana, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Vamos a bendecir sus trabajos, todas sus necesidades. Dios las conoce, pero confiando en Él, vamos a bendecir todo aquello que hay en sus corazones. Pongan sus manitas, para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia, se extiende en cada instante y momento, para que nunca nos falte, casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento, pasamos a hacer nuestra ofrenda.